¡Suscríbete al canal! Es el sentimiento de un pueblo que ya está cansado de funcionarios corruptos. Este es el momento en que los guatemaltecos nos unamos más, manifestando y expresando lo que no nos gusta, para que los que dirigen el país reorienten el rumbo de nuestro país. Y que los guatemaltecos nos sintamos tranquilos y conformes, y sobre todo satisfechos, de que tenemos funcionarios corruptos. ¡Felicito y me uno a estas protestas! Los funcionarios que hoy por hoy salen señalados deberían de demitir del cargo. Son funcionarios que no merecen estar en un puesto. Y esto demuestra ya que la vicepresidenta está fuera de la administración pública. Dejó el cargo y ya no va a entregar el cargo como vicepresidenta. Hoy por hoy el pueblo de Guatemala le dice a los funcionarios corruptos, ¡Basta ya de tanta corrupción y pónganse a trabajar por el desarrollo del país! ¡Queremos una Guatemala mejor!